¡Qué rico por Dios! Continuamos el fin de semana recargados. Recargados de buen humor y recargados de buena humor. Con unos distintos representantes del norte. Ellos son de Trujillo, aquí están los hermanos Villacorta. ¡Qué rico! ¡Dime la orejona, 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 orejona! ¡Oh, oh, oh! ¡Baila así! Gracias. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? ¡Qué buen besito por acá! Por acá otro besito. Por acá, por acá también. Cuidote Inca, cuidote Inca. ¿Pero qué pasó hoy un ratito? Yo estoy confundida. Señorita, señorita, los Villacorta no son. ¿Quiénes son los Villacorta, Eduardo? ¿Qué pasó? Somos los espectaculares hermanos. A ver, los chicos de Rayitas, los de Rayitas adelante, por favor, adelante, ven por acá. Los de Rayitas, la belleza también. Chicos, ustedes son los verdaderos. ¡Penigosa! ¡Los Villacorta! ¡Siente la diferencia! ¡Dios mío! Clásica Orgazas de Trujillo. Somos López Chacorte y soy Luis Enrique Mitre Parrilla. ¡Bubichito! Pero los hombres de cabeza grande son de verdad bien interesantes. No te sientas mal. No te sientas mal. Salgo a las once, salgo a las once. Salgo a las once. Bueno, mi amor, tu chapa, ¿cómo te dicen en la agrupación? Bueno, acá a los muchachos me han puesto cabeza de reservorio. Uy, no, cabeza de reservorio. ¿Y a ti? Bueno, aquí los muchachos me han puesto cabeza de lavatorio. Batea es eso, y es de batea. Y hay que pasar. Mi amor, si no te hubieses dedicado a la música, ¿qué te hubiese gustado ser? Bueno, de no haberme dedicado a la animación, yo sería definitivamente el mejor abogado del Perú. Abogado, ¿qué tal? ¿Y tú? Yo, bueno, de no haberme dedicado a la música, evidentemente hubiera sido el segundo mejor imitador del Perú, porque el primero es mi tío. ¡Lo asumió! ¡Lo asesió! Primero quiero anunciar de que nos vamos a Estados Unidos, se ha confirmado. Y el primero de octubre estamos en Pachacamaga. El primero de octubre estamos en Pachacamaga. Vamos a bailar. A ver. Vamos a gozar. Álex e Ibai, lo vi a gordo. Cante la diferencia, baila y goza. ¡Vaya! Muy bien, ahora tú, a ver. Atención, un momento, por favor. Quiero anunciar, atención, que estamos en Estados Unidos, Australia. Bajamos por Checonovac, después bajamos a Irán y terminamos el mozo de Fuchiclayo. Señoras y señores, ahí llegamos a todos los hermanos, mesa corta. Gracias. Oye, igualitos, ahí igualitos. Caritas, chicos, por favor. Gracias. Caritas, por favor. Más parece Villa Cordela. Igualitos estamos, me voy con los morochos. La verdad que sí, estamos contentísimos, gracias por la invitación. Me pongo nerviosa, yo me voy con los morochos. Oye, churros. Churros, churros, esa mirada penetrante. Mi amor, tu nombre. Junior Fuentes Rivero. ¿Perdón? Junior Fuentes Rivero. Junior Fuentes Rivero. ¿Y tú, papacito lindo? Yo paro debajo del puente asustando perros. Porque si es una belleza, lindo es. Por si al lado fallo. Tu chapa, ¿cómo te dicen en la agrupación? Muy malos han sido por poner una chapa. Me dicen cucaracha con cría. ¿Qué? Me ve extraño, ¿no? ¿Y por qué? Por el peinado y también dice por acá, por la jorobita. Por la jorobita. Acá llevo a la cría. Dilber Aguilar también le dicen. Cucaracha con cría. Qué extraño. ¿Y a ti? A mí me dicen cara de criadilla. Y no me preguntes por qué. Ahí nomás. Me lo imagino, me lo imagino. Caritas. Mario Baracu de Chincha. Igualísima. ¿Y tu nombre completo para todas sus fans? Moisés Vega Contreras. Moisés Vega Contreras. ¿Y tú? Yo soy Moisés, el que ruega que lo quieran. Seguirá robando toda su vida. Un abrazo, por favor. Un abrazo, un abrazo. Ahí nomás, ahí nomás. No mucho. De amor, tu chapa, ¿cómo te dicen? ¿Tú también quieres abrazo, Pepito? Sí. A lo que sí. Oye, oye. Cántame una canción. ¿Por qué? Por mecha corta. Es una pera que tú seas así. Ese es para Ricky, para Ricky. Una pera que seas así. Que no te guste ser llevada por la buena. No entiendo cómo tú pretendes ser feliz. Y Ricky Próxima, el grupo Chinche. Con ese idiota que te trata como una cualquiera. Dice que algún día te hará falta mi amor. ¡Ensamble! Y no lo digo por despecho que parezca. ¡Ale, baila! Te equivocaste al elegir el delirio. Pero te vas a arrepentir la vida entera. ¡Como dice, chicas! Caritas, por favor, chicos. Igualitos están. Sí se parecen en todo. ¿Tu nombre? Alex Villacorta Bello. Alex Villacorta Bello. ¿Y tú? Alex, lo que importa es ser recontrabello. Sí, 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 pero huele a camello. ¿Y qué pasó contigo? Él es un plebello. Ahora hasta el cuello. Michelle, cállate, si no, no va el viejito. Cállate. Tu chapa, ¿cómo te dicen? Bueno, mi chaplín, aquí los muchachos me dicen jefe apache. Jefe apache, ¿qué tal? Lo voy a mochar. Muy bien, ¿a ti? Bueno, a mí me dicen... Cerrado. Cara con bache. Él es apache, pero no es jefe. Mi amor, si no te hubieses dedicado a la música, ¿qué te hubiese gustado hacer? Realmente futbolista, pero goleador. Futbolista, pero goleador. ¿Y tú? Pero bueno. Bueno, a mí me hubiese decidido ser carterista o cobrador. Árbitro de la Oroya. Más está para vendedor de tunas. ¿Qué vendedor de tunas? Eso nomás llega. Vendedor de tunas. Cántame la canción himno de los Villacorta. Amor pirata. Allá vamos, Trujillo. Esta noche, como todas las noches, entre mi fantasía, Encerraré mi hoguera. Yo olvidaré que es un pecado mortal. Que la mujer de un amigo se debe respetar. ¡Chúpate esa, chúpate esa! Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal. Amor que mata siempre por la espalda hacia nuestro amor. Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal. Amor de una noche, de unas cuantas horas, en un cuarto de hotel. ¡Cumbia! Ahí no va. Oye, perdón, pero este chico se merece un fuerte aplauso. Por favor, por favor. A ver, un ratito. Un ratito, yo quiero que haga la parte final él. A ver, el contrato. Ese vibrato, ese quiebre que has hecho, mi amor. Por favor, descubrí, descubrí que tienes en la barba. Hazlo, porque él lo tiene que hacer un buenito. Saca el polvo, saca el polvo. En un cuarto de hotel. ¿Qué tal? ¿Podrás...? Ese no llega a mi hostal. ¿Quién está, chicos, por favor? ¿Pero caritas? Caritas y nariz. Ahí están igualitos, ¿ah? ¿Qué es tu nombre? Iván Villacorta Bello. Iván Villacorta Bello, ¿y tú? Iván Mechacorta, pero igual soy bello. Por eso te cacheteo por tu zoncera. Por eso, ¿ya ves? Para saber quién es el verdadero, tiene que cantar. Y yo sé que tú cantas lindo, igual que tu hermano. Y que todos los chicos que están acá. Vamos. Dice, señoras y señores, otra vez. Los espectaculares, hermanos. Mechacorta. ¡Venigosa! ¡Allá vamos, Estados Unidos! ¡Venigosa! El colegio de Estados Unidos se encontraba mañana. ¡Adelante, adelante! ¡Venigosa! 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 Vamos a Estados Unidos, en octubre. Dice... Ven, amor, conmigo, ven a amar. Debes ser ahora, no te puedo ni esperar. ¡Esclusivo! Te daré un mundo de pasiones, sentirás un mar de emociones. Ven, amor, yo tengo que saltar, porque mi flacota no la puedo alcanzar. Para achafar, yo tengo que saltar Porque mi placota no la puedo achafar Suavemente llega, bambolé, bambolé Habla despacito, bambolé, bambolé Métete a mi ritmo, bambolé, bambolé ¡Ata abajo, ata abajo! Suavemente llega, bambolé, bambolé Habla despacito, bambolé, bambolé Ven, carita, chicos, por favor Están igualitos Me voy con las preciosuras, por favor, chicas Una vueltita primero Gracias, gracias, aquí estamos, aquí estamos las preciosuras Una vueltita primero Un venedito, Dios mío Cada vez más regla Soy más tímida, ñañita Ñañita eres Bueno, mi nombre completo es Ana Cecilia Ramírez Valles Y tú, mi amor Yo soy Ana Cecilia para el tráfico en las calles Con ese monumento Con ese, pero soy tímida Pero soy tímida ¿No es segura, china? Soy chucha, soy chucha Mi amor, tu chapa ¿Cómo te dicen acá tus compañeros? Mis amigos me dicen Bailarina de Lucía de la Cruz Bailarina de Lucía Por el colorcito me imagino ¿Qué creativos que son? ¿Qué creativos? Sí, qué creativos ¿Y a ti cómo te dicen? Yo también soy bailarina Pero antes cantaba en un bus Hay que ganarte la vida, señorita, pues Mi reina, si no hubieses sido cantante O no te hubieses dedicado a la música ¿Qué te hubiese gustado hacer? Cocinera Cocinera Y tú, ella cocinera Yo cachinera ¿Cachinera? Acá hay un montón para vender, señorita Sí, sí, ya ha sido reciclando por allá Vende las cosas usadas Cántame una canción Esta canción con mucho cariño La que tú quieras Para mi hijo Gabriel Añez Aposoa ¡No, locos! Allá vamos a Estados Unidos El tiempo no ha logrado Que te olvide Tú ha borrado las huellas De tu amor Todavía siento el sabor De tus besos en mi boca Todavía siento tus manos Acariciándome la piel Y yo no puedo seguir así Pensando con ella Y pensando en ti A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto Contigo en la cabeza Lo llamo por su nombre Y yo no puedo seguir así Pensando con ella Y pensando en ti Que todos, que locos Somos tu y yo Estando con nosotros Y amándonos Que todos, que locos Somos tu y yo Que tanto tu rol Pues no le alcanzó Iron Man Oye, qué bonito Canta la vedeta Carita chica, por favor Igualitas están Tu nombre, mi amor Dairon Martín Cañete ¿Perdón? Dairon Martín Cañete Dairon Martín Cañete ¿Y tú? Yo soy Dairon Y a Martín Lo pusieron morado De un puñete Si no te hubieses dedicado A la música ¿Qué te hubieses gustado ser? Psicólogo Psicólogo Muy bien Eso es lo que necesita Ricky ¿Y tú? Patólogo Pues sí, tengo buenas patas Así es Cántame una canción Una salsa puede ser, Dairon Una salsa Una salsa de tomate O el tema En realidad el tema que tú quieras A ver Uno del grupo Uno del grupo Ya, vamos No, mejor del grupo Amigo mío Te voy a contar Lo que me está pasando Ahí está Estoy llamando a otra Y tú sabes bien Quién es ella Allá vamos Estados Unidos Ayer la tuve en mis brazos Le hice mi mujer Ahora quisiera tenerla A mi lado otra vez No me importa que todos me digan Que yo soy infiel Y sin pulmón Y sin pulmón Y sin pulmón Tú eres sin fiel Ay no, no me lo digas Tú eres infiel Me matan, me lastimas Tú eres sin fiel Yo sé que es culpa mía Yo lo sé Tú eres sin fiel Ahora quisiera tenerla Ahora quisiera tenerla A mi lado otra vez Y no me importa que todos me digan Que yo soy infiel Y nos vamos a los Estados Unidos Gracias Primero de octubre en Bachacama Qué buen tema Pero tú ya cambiaste, ¿no? Por supuesto Ya cambiaste Gracias a Dios Ya no eres así Para nada Muy bien Ahora tú Cántame por favor la canción Ahora tú cántale a tus patas Quiero escuchar Esa voz tan linda que tú tienes Muchas gracias Porque yo sé que tú sí cantas ¡Oh! Qué volá, qué volá Qué volá, qué volá Vamos, vamos Ella volá con su oreja No se vaya, señorita, por favor En el escenario Dale el pie, dale el pie Huele a pejerre Dale el pie, dale el pie Amigo mío te voy a contar Lo que me está pasando Cuéntame Todo el mundo lo sabe Estoy amando a otra Sale bien que me sellas Salió Magali, salió Magali Tome mis brazos, la hice mi mujer Quiera tenerla de al lado Trabá, cárgate tú No me importa que todos me digan Que yo soy y él Te huele el pie Ay, no, 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 no me lo digas Te huele el pie Me mata y me lastima Me duele el pie Me merece culpa mía Ya lo sé Váyanse con su vieja Caritas, caritas, ven caritas Por favor Mejor pegamos zapato con zapato Papá, hijo Ahí está Igualito Bueno, ahora sí Antes de despedir, chicos Me permiten Porque les quiero recomendar Una gran cevichería ¿Les encanta el ceviche? Las parrillas Les voy a recomendar un gran lugar Que es la cevichería Los Dos Piratas Girón Arturo Suárez 298 San Juan de Miraflores Y pueden llamar Para que no hagan su colita Porque se llena Al número 276-3054 Y les doy un dato Ahora están en Mistura En la zona de Los Guariques Así que se van directo para allá Número de contratos 822-9298 Y la página web www.hermanosvillacorta.com Felicidades Son una orquesta maravillosa Dignos representantes de Trujillo Los felicito, chicos ¡Los vamos bailando! ¡Gracias! No se muevan de recargados de risas ¡Está buenísimo!